Del álbum Pienso en Ti, ¿a quién no le ha pasado que cuando terminas una relación, ella o él, no lo supera? La llamada de mi ex, vamos ahí. La llamada de mi ex ¿Qué diablos quieres que parten del no impien? Vete con quien te delaga y no vuelvas a hablar Vete escuchando, que te has suplido Y la verdad es que lo has mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el día, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentar con el altavoz Y muere de celos y de rabia Acabo que no sabes dónde estoy No hay nada que no puedas oír, es hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres que parten del no impien? Vete con quien te delaga y no vuelvas a hablar Vete escuchando, que te has suplido Y la verdad es que lo has mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el día, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentar con el altavoz Y muere de celos y de rabia Acabo que no sabes dónde estoy No sabes dónde estoy No sabes dónde estoy